Se nos informa que en este instante, o hace unos minutos atrás, este joven que fue detenido ha llegado a los juzgados de Santa Rosa de Copán, ya que la orden de captura, como ustedes escuchaban, a Jorge Galindo, que es el vocero de la ATIC, nos daba a conocer que la orden de captura se originó en los juzgados de este departamento. Ya hace unos instantes ha llegado a Copán, en estas imágenes exclusivas de Hable Como Habla, repetimos, en este instante podemos observar que ha llegado a este sector, le han prestado o andaba una sudadera ahí, que con ella está tratando de taparse el rostro, imágenes exclusivas de Hable Como Habla, la llegada de este joven, menor de edad que ha sido llevado a los juzgados allá en Santa Rosa de Copán. Si es menor, tiene que ser en los juzgados del menor, pero vamos a estar pendiente de más información.